Estudiantes de diversas carreras de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unan León, cuentan con una sala de emprendedurismo, innovación y propiedad intelectual, donde los jóvenes podrán desempeñar y trabajar en diversos proyectos propios y, posterior, salir al mercado laboral. Es algo muy enriquecedor para nosotros, en lo particular para los estudiantes que están emprendiendo, que tienen ideas innovadoras pero no tienen un lugar, un espacio o ayuda técnica que les pueda facilitar. Con esta oficina que se está ampliando, que se está abriendo en Unan León, ahora al menos tenemos lugares donde poder reunirnos con compañeros de trabajo. Yo siempre insisto en que toda acción que lleve hacia la promoción del emprendimiento y la innovación es sumamente positiva, pero también insisto en que, más allá de las infraestructuras y de las inversiones económicas que hagamos, la innovación y el emprendimiento lo que necesitan es de que nosotros cambiemos nuestra actitud ante las diferentes formas de pensar de los jóvenes. La sala cuenta con el equipamiento adecuado para el apoyo de cada joven que desea emprender en algún proyecto de innovación. Un proyecto que nosotros se lo propusimos a la Vicerrectoría de Investigación para desarrollar lo que es el emprendedurismo y ahorita pues estamos ampliando la innovación para que los estudiantes puedan realmente desarrollar sus iniciativas empresariales como generadores de empleo y no como buscadores de empleo. Esta sala está ubicada en el segundo piso de la Casa Salud de Baile de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.